Decimales sean bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que la estén pasando bien. En esta ocasión tendremos una prueba de FNAF que se compone de 20 preguntas y tendrán modalidades mixtas. Recordemos que esta prueba será modo dios, por lo cual será muy difícil. Si no estás capacitado para este examen, te recomiendo mis otros test y pruebas de FNAF en dificultad fácil e intermedia que te dejaré acá arriba. Esta prueba consta de 20 preguntas de las cuales cada acierto equivale a un punto y al final se mostrará la tabla de puntuaciones y sus respectivos logros. Si tienes miedo, aún estás a tiempo de dejar esta prueba. FNAF 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 I've been looking for you And now I will never let you go I've been looking for you 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 You will not be spared You will not be saved I've been looking for you 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 I've been looking for you